La vida que llevo, mira, no es de lujo, que estar ya en un piso es tener ya todo, ¿saben? Pero lo mío fue muy fuerte, ¿sabes? Es porque, ¿cómo te digo? Decirle a tu hijo, no te vayas, porque papito, y sentarte, decirle, ¿por qué, mamá? Porque es que hay un desahucio, y si ya te ven aquí, tengo más fuerza para que no me echen y no me tiren la puerta, ¿sabes? O sea, yo sí que hay muchos peores que mí, ya te digo, pero he tenido esa fuerza de que por mi hijo tengo que luchar y he luchado, y aquí estoy. Yo no, yo lo que tenía que hacer es esconderme, porque no tenía para apagar el piso. Me topo en la puerta con el primer desahucio. Me paré en el juzgado, el juzgado me dijo, no, no puedo hacer nada, ya lo tienes. Me dijo, me dice un abogado, un italiano, me dice, ¿qué te pasa, mujer? Ah, ¿qué es esto? No, tú tranquila. Bueno, lo total que me dio, una dirección. Ándate con ellos y comunícale tu caso y te van a parar el desahucio, tú tranquila. Si me presenté, me dice, el desahucio está parado. Que me exigían la custodia del niño, el padre no me la quería dar, que él se inquietó con otra persona, ¿sabes? Entonces, decidimos que cada cual, decía, la que se tiene que largar eres tú, porque el piso lo había alquilado él. Y vino el segundo desahucio, ya te da igual lo que queda, ¿sabes? Ya que una nevera, que no, no, no. Tú ya se te hace la idea dónde duermes, dónde vas con el niño. Yo estoy muy contenta con mi piso, estoy bien con mi hijo y nada, para tirar para adelante ya, ahora que está más jovencito y buscar un futuro. Yo tengo fe que todo esto va a pasar. Es lo único que yo le diría a un gobierno teniendo en el frente, por favor, los niños. Por la nueva generación que viene, que no se destruya. No, 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 no.